Música Feliz mañana amigos que sintonizan BPI TV Nosotros hacemos este contacto desde la ciudad de Caracas A propósito de celebrarse, conmemorarse el Día Mundial del Turismo El presidente de Conce Turismo, Jesús Irosquín Ofrece declaraciones en este momento Vamos a escuchar parte de su pronunciamiento y de sus palabras Señor Jesús, queríamos saber cómo está la situación del turismo en nuestro país, en Venezuela Bueno, realmente la situación del turismo en Venezuela Actualmente no reúne las condiciones que tuvimos en otras épocas Eso obedece a una cantidad de factores Igualmente el impacto inflacionario al ciudadano venezolano Ha hecho media en que tenga como una prioridad hacer turismo Tanto en Venezuela como en el exterior Ahorita las prioridades del venezolano están concentradas en su parte de alimento En su parte de medicinas, en su matrícula escolar para sus hijos Y tal, y entonces por eso es que el turismo en este momento Entraría en un plano ya, podamos decir, si queda algo Pues bueno, se dedica al debido esparcimiento Y al merecido disfrute de la familia venezolana Lamentablemente pues las últimas, las estadísticas que estamos manejando Con lo que fue la temporada vacacional de agosto y septiembre Que son una de las temporadas más importantes a nivel turístico en todo el país Bueno, no reflejan pues una capacidad hotelera fuerte Estamos hablando de que la ocupación hotelera estuvo rondando entre los 40 y 50% Que eso no realmente no llega a complementar pues la economía de este sector Y bueno, ahí tiene mucho que ver la parte de la conectividad aérea Es muy difícil moverse por el país Ya sabemos las dificultades de conexión aérea que existen Y aparte, si nos vamos hacia la parte de hacer turismo por las vías, por carreteras Bueno, ya sabemos el estado de las carreteras La infraestructura vial está sumamente deteriorada Y ni hablar después de la seguridad en estas vías Que hace que el venezolano se retraiga a la hora de tomar carreteras Así que por eso hay que fomentar y hay que tratar de generar confianza Y para eso una de las motivaciones que yo siempre digo Que tiene que haber un consenso entre el sector privado y el sector público Para llevar adelante políticas coherentes, políticas firmes En cuanto a lo que podemos desarrollar El turismo está ahí, nuestras bondades están ahí Nuestros productos, nuestras bellezas naturales están ahí Tenemos que preservarlas Pero para eso también tenemos que llevar políticas adecuadas Y que permanezcan en el tiempo Y que no puedan ser nada más de tiempo en tiempo Que esas políticas se implementen Y sino que tengamos unas políticas definidas En cuanto a cómo desarrollar el turismo en Venezuela Habla de crear confianza ¿Cómo generar confianza tanto para estos turistas internacionales o extranjeros Y el turismo también nacional En un tema que es la inseguridad en el país Que ha afectado a decenas de personas, a cientos de personas Y que por eso sea quizás uno de los principales aspectos Que tienen los ciudadanos para no hacer turismo en nuestra ciudad Bueno, definitivamente Lo que ustedes dicen con la cuestión de seguridad es un hecho O sea, nadie visita un país que tenga los índices de inseguridad Como los que estamos exhibiendo en Venezuela Y eso, por eso es que te digo Que no es nada más El esfuerzo que puede estar haciendo el sector privado En inversiones En adecuar pues su producto turístico A la demanda que pueda haber Sino que tiene que ver también El concurso de las autoridades En las autoridades nacionales En cuanto a la materia Esa es una La materia de seguridad La materia de infraestructura vial La materia de los aeropuertos Hay un deterioro de los aeropuertos evidente Y eso va Y eso contrarresta con la actividad Con el éxito de la actividad Así que por eso que les digo Que si aquí no hay un matrimonio Entre el sector público y el privado Nosotros tenemos ya levantados Absolutamente todos los estudios Y no son estudios nuevos Son estudios que tienen muchos años Y los que hay que cambiarles Nada más el momento En el que estamos pasando Porque los problemas han sido los mismos Son problemas que no se han solucionado En el país ¿Expectativas y retos Para esta próxima temporada de vacaciones? Se acerca noviembre y diciembre Es una temporada alta en nuestro país ¿Cuáles serán? Bueno, nos están hablando Que vamos a estar terminando Con una inflación de tres dígitos Ante una realidad de eso Y ante un deterioro ¡Suscríbete! 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 Un gran índice de turismo Y también se ha conocido De manera extraoficial Que le concederán Esta concesión Al Mario Bueno, la mejor noticia Es saber que le van a dar Esa concesión A una empresa privada Porque lo que tiene que darse cuenta El gobierno Que tiene que dejar a un lado Su rol de gerente El gobierno no gerencia El gobierno lo que hace Es implementar Políticas públicas Y reglamentar la actividad Para que sea el sector privado El que gerencie Porque ese es el rol Del sector empresarial Así que a mí me parece excelente Que esta concesión Del Humboldt Se le esté dando A una empresa Y sobre todo A una empresa Tan importante como Mario Ojalá que sea Pues se dé y se concrete ¿Cómo se puede medir La caída del sector turismo? Bueno, mira Nosotros ahorita Las estadísticas Nosotros llevamos ya Una caída De aproximadamente En los últimos dos años Que más o menos Estamos manteniendo Una misma estadística Yo digo que estamos Bueno, nos hemos caído Ya casi un Un 50% En las mejores épocas Para acá Porque esto Te dije Las cifras que más o menos Les enfoqué Que eran más o menos Un 40 50% De ocupación hotelera Bueno, en carnavales Fue En meses normales Estamos hablando de 30 No llega a 30% Entonces los hoteles No pueden Mantenerse Con una ocupación tan baja De ahí es que nosotros Tenemos que hacer Trabajar todos en conjunto Y bueno, y también La parte de la conectividad aérea Créanlo o no Es una tragedia Tanto para el efecto económico Para el sector turístico Pero para el efecto De ciudadano también O sea, ¿cómo viajo yo A realizar un Una diligencia? Porque ahora todo Se ha centralizado Nuevamente en Caracas Y cómo puede Si Dios no lo quiera Alguien tiene un familiar Enfermo Que tiene que trasladarse Un día para otro Eso es imposible Lograr un cupo En una línea aérea O sea, que esto es una Esto es una tragedia Y que tenemos que encararla De alguna manera Tenemos una línea aérea Oficial Que es Conviasa Y su mitad de su flota Que es la flota más nueva La flota más importante Que tiene ahorita el país Que es Conviasa La mitad de su flota Está parada Entonces bueno Cuando nosotros Le decimos al gobierno Que hay que sentarse Y hay que conversar Porque si podemos Sacar adelante El turismo en Venezuela Es porque tenemos Las razones de sobra Para poder entonces Implementar políticas En el corto plazo Para que podamos Dinamizar la actividad Señor Oskin Con respecto al tema De las divisas Que ustedes siempre Han tenido un planteamiento Incluso tuvieron uno Con respecto a la isla Para tener un régimen especial ¿Qué ha pasado con todo esto? Bueno, lo mismo Estamos planteando Para la libertad cambiaria Para el sector turístico Porque lo que me estás planteando Y era lo que ustedes Han venido siguiendo Es la libertad cambiaria En lo que es El puerto libre de Margarita Eso todavía no se ha concretado Pero para la libertad cambiaria También la estamos pidiendo Para el sector turístico Acuérdate que hay Un convenio cambiario Número 36 Pero que lamentablemente No ha servido Primero era un 40-60 Después se dieron cuenta Que tampoco era atractivo Lo pusieron 60-40 Y no está siendo atractivo La gente no está entrando Por ese convenio Y por eso es que Tenemos que sincerizar Esta situación De una vez por todas Y que el gobierno entienda Que tiene que haber Una libertad cambiaria Cuando existe Un mercado negro Innombrable O como lo quieran poner No puedes tener Un convenio cambiario Cuando va en detrimento De la persona En el cambio Y sobre todo Nosotros no podemos Tener un socio Un socio tonto O sea ¿Para qué Tenemos que nosotros Entregarle al gobierno nacional Una parte Del ingreso De tu ganancia De tu esfuerzo Cuando el gobierno No ha hecho absolutamente Nada Para disfrutar De esa ganancia Entre comillas Que se pueda tener Así que Nosotros Seguimos insistiendo En la libertad cambiaria Tanto para lo que es El Puerto Libre De Margarita Como para todo El sector turístico En general ¿Cuáles serían Las perspectivas Para el último trimestre En cuanto a ocupación Ya usted habló De la conectividad aérea Y los otros elementos Que marcan El comportamiento del sector Bueno Es que Si seguimos Con esas distorsiones Con esas Con esas Con esas matrices Que estamos manejando Y que son una realidad No es mucho Lo que se puede hacer Es como Cuando uno dice Vamos a tener Unas perspectivas económicas Entonces Ya tú no puedes hacer Unas perspectivas económicas A un año A dos años Tú tienes que hacer Unas perspectivas económicas A una semana Y yo te diría Que esa pregunta también O sea ¿Cómo vamos a hacer perspectivas Cuando no tienes aviones Cuando no tienes energía Eléctrica Cuando no tienes Los servicios públicos Este cónsulos Entonces Hacer Bueno Sería un tremendismo De mi parte Ojalá Porque bueno Nosotros jugamos Jugamos a ganar ¿Es la inversión turística Este año Al en que sigue creyendo En el país? Mira no Si se sigue creyendo Y realmente Y tú lo puedes estar viendo Porque a lo largo y ancho Del país Estamos viendo Cómo se están construyendo Cómo se siguen Construyendo hoteles La gaveta turística Ha sido algo acertado Lamentablemente ahorita Por el encaje legal Que tiene la banca No está siendo suficiente Ahorita Esa inversión Que se les puede estar dando Al sector privado Pero bueno Eso ha ayudado mucho A generar Un crecimiento En lo que es El sector hotelero Y de posadas Que bueno Que al final de cuentas Es un producto Que está ahí Y yo insisto Que nosotros vamos a ser El primer sector Que va a estar dispuesto A cuando cambie La situación Cuando cambie Este modelo económico A dar resultados Mucho más En el corto plazo Va a ser el sector turístico Finalmente quería consultarle Usted hablaba De un esfuerzo Que se tiene que hacer Entre empresarios públicos Y privados Existe ese encuentro En el sector turismo Entre gobierno Y algunas empresas privadas Del país Muy tímido En el caso particular De Concenturismo Todavía estamos a la espera De una reunión Con la ministra De turismo Y bueno Que no se ha dado Entiendo que hay La mejor disposición Por parte del ministerio De sostener Esas reuniones Entiendo que la ministra Ha estado viajando Ha tenido sus ocupaciones Pero creo que Que es urgente Que nos reunamos Con el ministerio Con sus direcciones Para poder articular Políticas que vayan En función De llevar adelante El turismo En el país Muchas gracias Se escuchaban Entonces Parte de las declaraciones Del presidente De Concenturismo Jesús Irausquín Ya él manifestaba Que cerca del 40% Ha caído La inversión En el sector turismo En lo que va de año Y eran parte De algunas de las precisiones Que se sostiene En este encuentro Que tienen algunos De los representantes Del sector turismo En nuestro país También se encuentran Reunidos Algunos presidentes De aerolíneas Venezolanas Y también Representantes De diferentes sectores Del país Del sector económico De Venezuela Es por ello Que el día de hoy Han decidido Realizar este encuentro Esta exposición Sobre el turismo En nuestro país En Venezuela A propósito también Del Día Mundial Del Turismo Es parte de la información Se despide Andrés Fornerino Para BPY TV Te lo confundé Como sabe ¿No? Sí No es así No es así No es así No es así Gracias por ver el video.